Mi nombre es Jorge Belmonte, soy ingeniero industrial egresado de la UPSA. Soy gerente general de la empresa Buenísimo, Riquísimo, Beyerre Fox. Hace un poco más de 12 años se me ocurrió una idea descabellada. Iniciar una empresa de tomates hidratados. Yo no tenía ninguna experiencia en el rubro y con 400 dólares en el bolsillo inicié esta locura. Mi poder es la determinación y perseverancia que tuve en todo este proceso de empresa. Si vos llamarías a un experto a ese rato y le diría, conviene que vos hagas un proyecto de factibilidad y que coloques esa empresa de tomates hidratados, el resultado iba a ser negativo. Pero yo creía que se podía vender, creía, lo tenía adentro, esa es la determinación. Y la perseverancia me hizo a seguir intentando y seguir intentando. ¿Qué fue lo que pasó? Creamos un hábito de consumo del tomate hidratado que costó muchos años y muy lento. Para eso se necesita también harta paciencia. Todo lo vas aprendiendo con determinación y con perseverancia. Repito mucho esas palabras porque es algo que aplico. Acá en la empresa enseñamos al personal a que tenga determinación y perseverancia. ¿En qué me podrás decir? En todas las labores que hacen dentro de la empresa y que también lo apliquen afuera. La UPSA sí tiene un excelente grado académico. Considero que los alumnos tienen un apoyo real de los docentes.